Aunque no me lo creas He vuelto a enamorarme Me ha dado por quedarme Contemplando una flor En mi comportamiento Se nota claramente Que luzco nuevamente La ropa del amor Lo que me está pasando Es algo que me obliga A que también te diga Porque me porto así Tal vez una sorpresa Te cause al escucharme Que he vuelto a enamorarme Pero otra vez de ti Música En mi comportamiento Se nota claramente Que luzco nuevamente La ropa del amor Lo que me está pasando Es algo que me obliga A que también te diga Porque me porto así Tal vez una sorpresa Te cause al escucharme Que he vuelto a enamorarme Que he vuelto a enamorarme Pero otra vez de ti Que he vuelto a enamorarme Que he vuelto a enamorarme Gracias por ver el video.